¡Gracias! Para la Dama de la Comunicación del Chihuahua, bienvenida, mi reina. Un beso, un beso. Gracias, con esas palabras. Lo que pasa es que no me invitan. Te vamos a invitar más seguido. Déjame chismiar temprano, mentira. Te voy a invitar para Buenas Noches, joven, porque tú todavía sigues en Juventud. ¡Ay, en espíritu, en espíritu! ¿Cómo te sientes, Brenda? Mira, contenta, feliz, porque vengo a hablar de algo que me apasiona, que me encanta, que es el voluntariado de Jesús con los niños, porque el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Correcto. Entonces, con ese motivo, vamos a hacer nuestra primera caminata para el domingo 12 de febrero. O sea, este domingo que viene, a las 8, ahí está el flyer, a las 8.30 de la mañana, vamos a estar caminando un 3K. Ese es a beneficio de nuestros niños de cáncer. Tú sabes que tengo ya 27 años trabajando junto a un grupo de damas. Somos seis las fundadoras. Por ahí está una directiva completa que trabaja. Y todas las voluntarias y voluntarios que están ahí compartiendo. Y definitivamente, pues, ese día para nosotros es muy especial. Van a estar algunos de nuestros niños, obviamente, que son nuestros héroes de corazón. Cada familia que vaya, que done su paso, son 500 pesitos. Miren este t-shirt, miren, que me lo puse para modelar. Justamente te lo iba a piropiar. Miren qué bello. Y lo más importante es que todos ustedes... Y atrás, déjame ver, atrás, te voy a ayudar para acá. Y atrás, bueno, voy a ser de modelo. Te puedes poner de pie, te puedes poner de pie. Y atrás tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Chulísimo. Del niño por quien tú vas a caminar. Mirenlo ahí. Entonces, es muy chulo. Y sobre todo, es una vibra que se va a sentir muy, muy especial. Ahí estamos, bueno, todas fajadas, esperando a todo Santiago, Moca, La Vega, que vaya a comprar. Este en Todo Ticket, es muy fácil. Entras a la plataforma de Todo Ticket, en tu casa tú lo puedes hacer muy fácil. O puedes ir al Voluntariado Jesús con los niños directamente y a otros puntos que están ahí en el flyer. Lo más... Y bueno, en el Parque Central, que ves en el Parque Central, también hay un punto de venta que el miércoles mañana vamos a estar, el sábado vamos a estar y si no, el mismo domingo, pues te pones tu t-shirt y definitivamente ahí, mira, Héroes de Corazón. Hay que comunicar y comunicando con propósito, como bien lo vienes haciendo a través de esta fundación, saquen lápiz y papel y anoten la fecha, el precio súper módico, para que puedan adquirir también este t-shirt. Mañana estarán también en el Parque Central. Sí, vamos a estar en el Parque Central, el lunes, miércoles, de 4 y 30, 6 y 30. Vamos a estar vendiendo las boletas y la boleta está incluida el t-shirt. Pero bien, señores. O sea, que está buenísimo. De igual manera, a través de las redes sociales pueden conseguir más información, cualquier duda o inquietud, pueden hacerlo a través de la misma vía con nuestra querida Brenda Sánchez. La página del Instagram, Voluntariado Jesús con los niños, y obviamente también en Brenda Sánchez Oficial, me pueden seguir y yo le doy cualquier información y pueden llamar también a nuestro hospital, ahí en las oficinas del Voluntariado Jesús con los niños. Vamos todos a convertirnos en unos héroes para ayudar a los niños, a los más pequeñitos que son el futuro de mañana. Brenda, gracias por acompañarme. Bueno, gracias a ti, mi amor. Siempre es un gusto verte. Amén, amén. Y siempre con buenas nuevas. Bueno, ya lo saben. Un beso al Coco. Nosotros continuamos con el desarrollo de Buena Noche. No se muevan. Un beso. El uso de la medicina regenerativa ha pasado de ser un tratamiento experimental a ser uno de los tratamientos pioneros para mejorar resultados clínicos en tratamientos habituales. Hoy hablaremos sobre rejuvenecimiento ovárico del útero con el ginecobstetra Ramón Espinal. Hola, ¿qué viene yo para nosotros? Doctor, ¿cómo está usted? Cada vez que usted viene al programa, usted me marca allá arriba. Los números se disparan, de verdad que sí. Y cuando lo subimos a las redes en el día de hoy comenzaron a llamar las damas y eso. ¿Cuál es la posición que tiene usted ahora? Usted viene más profundo. Bueno, fíjate qué pasa. Yo entiendo que hay que estar acorde con lo que es el avance de la medicina. Sí, señor. Y realmente lo que está ocurriendo con esta nueva técnica, que dicho sea de paso, viene a salvar, por así decirlo, lo que es el buen vivir de muchas mujeres, es lo siguiente. El tema de lo que es el rejuvenecimiento ovárico, que es algo muy novedoso y muy nuevo, apenas tenemos dos meses que lo introdujimos aquí al país, ya llevamos unos 15, 16 casos hechos. En España es prácticamente un boom, donde ya hay varios nacimientos y bueno, eso es la última novedad en lo que es la ginecología. Pero fíjate que no solamente el rejuvenecimiento es ovárico, sino que también es endometrial. ¿Qué quiere decir endometrial? Sí, ¿qué es? Bien. Quiere decir que dentro del útero, de la matriz, o sea, la parte que todos los meses se prepara para una menstruación, hay mujeres que realmente esa parte no llega a crecer adecuadamente para recibir un bebé. O sea, lo que se llama el grosor endometrial por problemas internos, como podríamos explicar. Bueno, pues es posible que nosotros podamos, de la sangre de la paciente, sacar una sustancia que es el factor de crecimiento e inyectarlo en el útero, dentro del útero, eso en un consultorio, eso en aquí al quirófano, la parte endometrial. Pero la parte de los ovarios, sí. Fíjate en qué importancia tiene esto. Resulta que cada día hay más mujeres jóvenes que les llega la menopausia precozmente, se llama falla ovárica prematura. ¿Qué le pasaba a estas mujeres? Bueno, desde el punto de vista reproductivo, estas eran mujeres que necesariamente necesitaban una fertilización in vitro con óvulos donados, de un banco de óvulos, de otra mujer. Entonces, fíjate lo importante que ya existe la posibilidad que nosotros podamos, ese mismo factor de crecimiento, inyectarlo en el ovario para crear nuevos óvulos, por así decirlo. Eso es para que me entiendan, es tomar una agujita, previamente se le saca la sangre a la paciente, se aíslan con una técnica especial, los factores de crecimiento, se montan en una jeringa, entonces, guiado por sonografía. ¿El mismo día? El mismo día. El mismo día. Es un procedimiento de muy corto tiempo y mínimamente invasivo, porque hay que tener cuenta que es como poner una inyección, fíjate el calibro de una aguja, bueno, similares dentro del ovario, entonces esto va a permitir que estas pacientes puedan recuperar lo que es la actividad folicular o de los óvulos, vamos a decir la actividad de los óvulos nuevamente, pero hay otra cosa. Una mujer que está en periodo de menopausia, es posible revertirle esa menopausia. Pues cambia. De la misma manera. Entonces, todos esos cambios, esos huechornos, sofocos, problemas para dormir que tienen las pacientes, pues también con esta técnica es posible que nosotros podamos resolverle ese problema. O sea, de ahí el impacto que esto está creando a nivel mundial, sobre todo en Europa, que es donde se inició toda esta novedad y que lógicamente nosotros le habíamos dado seguimiento cuando se comenzaron a presentar los primeros casos de manera experimental. Le fuimos dando muy de cerca seguimiento porque sabíamos que eso iba a ser una gran ayuda para nuestras pacientes porque justamente uno de los problemas que más tenemos en la actualidad, muchachas jóvenes que sencillamente dejan de producir óvulos y entran en lo que se llama falla ovárica prematura porque eso ocurre normalmente, debe ocurrir en la mujer alrededor de los 50 años y tenemos jóvenes con 26, 27 años que tienen ese problema. Que tenían ese problema. Que tenían ese problema. Muy bien. El contacto directo del teléfono a los amigos pacientes, nos llamaron gente también del exterior, nos enviaron mucha gente de Estados Unidos cuando subimos a todas las redes con ese problema. No sabía que esto era un problema que generaba con tanta frecuencia. Sí, es muy frecuente. Lamentablemente decimos eso porque realmente parece que el medio ambiente, la alimentación y una serie de problemas estaba trayendo en pacientes que antes no ocurría, por así decirlo. O sea, no era tan frecuente. No es que no ocurría, sino que no era tan frecuente. Otra cosa que te quería decir y decir a nuestros amigos que nos siguen por la televisión es que estamos cumpliendo en este mes, IREXI, el Instituto de Reproducción y Necología de Ciudad de IREXI, está cumpliendo en este año 17 años de creado. Decreado, o sea que ya tenemos una institución realmente con una madurez en el aspecto de ayuda a nuestro paciente bastante grande. ¿Cuántos bebés, gracias a Dios, cuántas personas, cuántas mujeres le hemos ayudado a recuperar su salud, cuántos pacientes intervenimos durante todos estos años mínimamente invasivos, pacientes que tú puedes operar en la mañana y se ve en la tarde, en fin. Realmente nos sentimos muy satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora y lo que nos falta, si Dios quiere, por eso. Oye, quisiéramos el teléfono para plasmarlo ahí y que los televidentes tengan contacto directo con ustedes. Sé que vamos a cuestionarles esta mañana, saber lo que tiene cada paciente. Claro, claro que sí. Nuestro teléfono en la clínica es el 809-724-3232. Es un teléfono muy fácil. 809-724-3232. Estamos como siempre a la zona de todos nuestros pacientes. Y bueno, tú decías que has recibido llamadas del exterior. Sí. Es que la verdad que tenemos una gran cantidad de pacientes del exterior. Nosotros hemos tenido pacientes desde Canadá hasta de Australia. ¿Cuánto? Sin hablar de Europa y Estados Unidos. Gracias a Dios es una institución de carácter internacional de una manera que nosotros cuando inicialmente lo creamos no pensamos que internacionalmente íbamos a tener impacto que hemos tenido. Por eso, fíjate el nombre, Instituto de Reproducción y Ginecología del Cibao. Amén. No pensamos en lo internacional. Pero bueno, antes tenían nuestra paciente que ahí fuera del país a buscar ayuda. Ahora vienen de fuera donde nosotros. Quiere decir que estamos avanzando. Muy bien. Gracias. En nombre de mi familia también. Gracias por darnos soporte a parte de nuestra familia. Muy a gusto. Nosotros estábamos hablando hoy de la familia de SuperSony y de la calidad humana que tiene. Y de mi familia para su familia. Un beso y un abrazo bien fuerte. Eso es así. Yo le bendiga, doctor. Igualmente. Un placer. Seguimos. Estamos en el show de Nelson. Gracias.